Claramente lo que hemos conocido respecto a lo que están haciendo algunas instituciones financieras que han recibido el aporte familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia en las cuentas de las personas para su uso. Y el uso era poder sobrellevar la pandemia y lo que esto ha significado para ellas y no pagar deudas o cuentas que tiene con el banco o con esa institución financiera. Creo que aquí se requiere acción, que el gobierno tome medidas, nosotros pedimos un ingreso familiar de emergencia mayor, no fuimos escuchados, pero al menos que este sea utilizado para su fin. Y por lo tanto vamos a no solamente oficiar, sino que presentar una iniciativa en ese sentido que corrija el vacío legal que pudiera haber sin perjuicio de la conducta ética que debieran tener las instituciones financieras en este minuto de crisis, en que necesitamos la ayuda, la solidaridad, la comprensión y el compromiso de todos.